Las lluvias han causado estragos en hogares a nivel nacional. No solo han sido las pérdidas materiales por las inundaciones, ahora el mayor problema son las enfermedades que se han derivado de las aguas negras y estancadas. La mayoría de familias afectadas no cuentan con otro lugar donde vivir y prefieren arriesgarse a ingresar a las aguas negras estancadas en sus viviendas para, según ellos, reparar los daños. Pero esto ha traído enfermedades en la piel que de no ser tratadas podrían ser mortales. La micosis es una de ellas. Es una enfermedad infecciosa producida por hongos que puede afectar principalmente la piel y es justo durante esta época que aparecen estas afecciones en cientos de personas por tener contacto directo con el agua contaminada. Muchas personas desconocen los síntomas que pueden ser picazón en la región afectada, aparición de lesiones rojizas que se descaman, ardor y malestar en la zona afectada. Puede ser tratada con antimicóticos, pero de no ser así puede llegar hasta el torrente sanguíneo o huesos, lo que puede causar hasta una amputación. Automedicarse podría complicar las lesiones. Los expertos recomiendan visitar al médico ante cualquiera de los síntomas mencionados.